Bueno, acá estamos. Acá estamos con Andi. Sí, una pregunta. ¿Qué me vas a preguntar? Sí. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño. ¿Un sueño así con los pies sobre la tierra o volando muy, muy alto? Sí, sí. Un sueño real. No sé, tengo mucho. Me encantaría alguna vez hacer una tira como triste. Sí. Tipo en la televisión, que acá no hay, no se hacen muchas novelas y eso, pero yo creo que eso sería algo que me encantaría. Sería como un tic así como grande, que me gustaría en algún momento. Pero por otro lado también me gusta vivir en Uruguay, entonces, bueno, quizás sí se hace alguna novela acá en nuestro país o algo así. Claro. ¿Y el año que viene vas a ir a Carnaval? El año que viene voy a estar con Canela seguramente, si me invita. Voy a estar bailando con él, espero prepararme un poquito mejor, pero la idea en realidad mía no es ir como bailarina o como vedette, sino estar acompañando, viviendo con alegría, pero desde mi lugar, no como bailarina o como vedette, sino ir a vivir la alegría y compartirla desde mi lugar. Oh, wow. Sí. La entrevistada. ¿Qué tema te puedo preguntar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y el programa de radio? Y el programa de radio empezamos el 11 de marzo por Radio Universal. El programa se llama Código Virtual y va a ir de lunes a viernes y todavía no te puedo decir la hora. Es un secreto. Muy pronto, muy pronto. Así que en breve vamos a estar contando, pero sigan las redes de Código Virtual y mi Instagram también que vamos a estar avisando y también el Instagram de Radio Universal que siempre va a estar con las novedades del programa hasta que arranque. Y qué pensás de vos, que sos una divina total y me encanta cuando me da mucho cariño y cuando hay mucho respeto y me parece divino que pasen estas cosas. Así que te agradezco mucho por venir a visitarme y me encanta, me encanta que se sumen y que se pueda hacer algo lindo de este trabajo. Así que en lo que pueda, me encanta convertir mi trabajo en eso, ¿no? En poder dar alegría, en poder ayudar a alguien si tiene un día malo, en poder mirar un programa y entretenerse y salir un poco de su realidad. Me gusta mucho eso de mi trabajo. Entonces es re lindo cuando del otro lado se crea así como una comunidad y un cariño especial. Bien. Y vamos arriba, ¿cómo llegas? Y vamos arriba. Surgió, primero llegué a Montecarlo, no sé si... Primero llegué a Montecarlo Televisión por la propuesta de Modo Avión. Y bueno, y haciendo Modo Avión la misma producción me propuso hacer de la convocción, junto con Tito y con Fede Paz. Ahora están, mirá, ahora están sacando todo del estudio. O sea, ya terminamos de comer, todo estaba riquísimo el plato de hoy. Y bueno, y así fue medio de golpe. Estábamos incluso, yo no estaba en el país cuando me hicieron la propuesta. Y enseguida, bueno, pregunté de qué se trataba, era un máximo, yo todavía no estaba muy segura de hacer un programa en vivo, diario, de vuelta, volver tan pronto. Pero cuando me dijeron el proyecto y los compañeros, enseguida dije que sí, la producción. Así que enseguida nos pusimos a trabajar, hubo algunos ensayos y ahí estrenamos a Omarriba. Bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta Omarriba? Sí. Y vi algunos videos en sesiones informales, con el monito. Sí, con el mono para ira. Sí, un chistoso. Sí. ¿Y he extrañado? No, no, la verdad que no. Creo que cada... lo recuerdo con mucho cariño, pero creo que cada etapa tiene su ciclo. Y uno cuando siente que ya cumplió un ciclo en un lugar, me parece que es algo bueno poder escucharse y poder darse uno la posibilidad de abrir nuevos caminos. Y eso fue lo que me pasó. Así que la mejor con Canal 12, con mis compañeros, que además con muchos me sigo hablando y que tengo muchísimo cariño. Pero bueno, se abrieron nuevas puertas, nuevos proyectos, Montecarlo Televisión. Canal 4 me recibió con los brazos abiertos de una manera que estoy muy agradecida. Y la verdad que siento que es mi casa acá. Siento que hace muchos años que trabajo acá, porque más que hace poquito. Así que eso es lindo. Cuando sucede eso es porque algo bueno se generó y estoy muy contenta. Tengo el brazo cansado. Bueno, te doy un beso. Muchas gracias por la nota y por venir. Muchas gracias. Chao.